Música Acompañados por la banda musicomarcial del colegio, los estudiantes se pasearon por las vías de Puerto Berrío vestidos con trajes muy coloridos. Las carrozas decoradas, los grupos de danza, los grupos deportivos, las bombas y máscaras auguraban una gran celebración institucional. Y no estaban exagerando, puesto que los 69 años que cumplió la institución educativa Alfonso López de Puerto Berrío merecía tal despliegue de elegancia y color. El rector Francisco Antonio Gallego Solano mencionó que este aniversario será aprovechado también para promocionar el proyecto educativo institucional. Bueno, la institución se apresta al desfile inaugural de la Semana Lopista en su aniversario número 69 y queremos en este aniversario tocar como temática de proyección a la comunidad el PEI de la institución. Queremos de una manera, una estrategia didáctica y pedagógica, compartir los componentes del PEI para que la comunidad comprenda mejor que nosotros tenemos un proyecto institucional educativo que es el que nos marca y nos rige nuestro accionar, nuestra visión y nuestra misión. La institución educativa Alfonso López Pumarejo es hito de desarrollo para la región, puesto que una gran parte de los porteños aprendieron a leer y a escribir en este colegio, entre ellos su rector. Bueno, la institución educativa Alfonso López es todo pues un ícono de Puerto Berrío, la mayoría de quienes en este momento desempeñan cargos administrativos y son profesionales a instancias departamentales y nacionales, han pasado por esta institución, igual que por las de secundaria como el Antonio Nariño, pero muchos nos hicimos desde la primaria aquí en esta institución y en mi caso yo aprendí a leer y a escribir mis primeros años de escuela en esta institución y que bueno que hoy como ejemplo de vida estoy dirigiendo los destinos del Alfonso López Pumarejo, estamos muy contentos en estos 67 años, en estos 69 años, hemos crecido muchísimo, estamos ahora como institución transformadora, como toda vez que nos incorporamos al programa Retores Líderes Transformadores. El docente José Fernando Muñoz explicó que cada uno de los grados con sus vestimentas y decorativos representaban los distintos proyectos institucionales. El componente pedagógico que nos correspondió a los grados séptimos fue el de proyectos y como tal tuvimos en cuenta los proyectos de aprovechamiento del tiempo libre, tuvimos en cuenta el proyecto de democracia, tuvimos en cuenta también el proyecto de convivencia, los cinco proyectos que hacen parte de la institución y que lo que hacen es formar al estudiante como un ser íntegro. Hubo quienes también salieron disfrazados, como Abrebocas también a la celebración del Halloween. Bueno, esta es toda una fiesta, Abrebocas pues del 31, Día de los Disfraces, esta última semana del mes de octubre, queremos que todos vivamos con mucha alegría este proceso de finalización escolar y pues que más que tenemos muy buenos triunfos, muy buenos logros en lo académico, en lo deportivo, en lo pedagógico, queremos manifestarle con eso a la comunidad que la institución educativa Alfonso López hoy se aprecia de ser una institución líder, transformadora, incluyente, participativa y con una formación pedagógica muy firme, muy buena. Durante esta semana Alfonso López disfrutará de diferentes jornadas culturales, deportivas, religiosas, recreativas y de integración con la familia, esto con el propósito también de fortalecer la convivencia escolar. Están muy motivados con la intención de demostrar lo que Alfonso López tiene como institución y de lo que Puerto Berrío es capaz de hacer cuando tiene organización.